hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a decorar estos tenis con escarcha o glitter es muy sencillo fácil y divertido para hacer empecemos para este proyecto vamos a usar nuestros tenis shoes o zapatillas en este tono blanco las escogí yo pero ustedes pueden escogerlas en el tono que gusten esto es simplemente una idea que ustedes pueden desarrollar y también vamos a utilizar glitter o escarcha en color blanco este es una escarcha en color blanco que es un poquito grande y también vamos a utilizar glitter o escarcha un poquito más finita este es casi un polvillo vamos a hacer una mezcla de las dos voy a utilizar mod posh o también pueden utilizar pegamento blanco de escuela voy a usar un recipiente para mezclar una brochita para aplicar voy a utilizar cinta adhesiva para cubrir donde no queremos que caiga el mod posh ni el glitter empecemos bueno lo primero que voy a hacer es comenzar a cubrir con mi cinta adhesiva la parte que no quiero que se llene de glitter escarcha de esta manera así con la cinta adhesiva también pueden utilizar algún tipo de cinta de estas que se utilizan para pintar las paredes y también que queden aisladas las partes que no quieren pintar usualmente se utiliza para pintar la casa en las esquinas pero como yo no tenía también nos sirve bastante bien la cinta adhesiva se la voy a poner en todo este borde para que cuando le pase el mod posh no le ensucie esa parte entonces se lo voy a dar a todo alrededor de esta manera la cinta adhesiva es bastante fácil de quitar luego de esta parte de ejeve o caucho y solamente me va a dejar la parte de tela libre esta es una zapatilla o tenis bastante básica bastante sencilla en lona normal pero quiero darle un toque un poquito más un poquito diferente un poquito más glamoroso entonces ya está le dimos la vuelta completa así y ya la aislamos bueno ya los tengo cubiertos con cinta adhesiva en todo el borde del jeve y entonces lo que voy a hacer es tomar nuestro pocillito y ponerle un poco del mod posh de esta manera más o menos calculando la cantidad que vamos a usar voy a utilizar más o menos como para estas para estos dos tenis serán unas tres o cuatro cucharadas de mod posh ustedes saben que yo trabajo mucho al ojo miren así ya lo puse un poquito más de luz porque está como que un poco oscuro así lo pueden ver con un poquito más de nitidez a ver entonces le voy a poner ahora el glitter o escarcha blanco ustedes pueden hacer esto con cualquiera de sus tenis de tela les recomiendo más que sea de tela porque si es de material sintético a veces el mod posh se resbala en cambio en la tela queda bastante bien adherido le he puesto como una cantidad moderada y voy a poner de esta que es un poquito más grandecita una cantidad así abundante miren esta es una escarcha que tiene como un ligero tornasol entonces ahora sí voy a mezclar con el mod posh el mod posh se va a secar en color transparente así ustedes pueden utilizar como les digo el glitter que más les guste los colores de tenis que más les guste a mí me gustó hacer blanco sobre blanco en estos tenis y va a quedar bastante bien yo lo sé y entonces voy a comenzar a aplicar la escarcha o glitter con el mod posh sobre el tenis de esta manera a los bordes del sesgo de esta parte no le voy a dar escarcha o glitter lo voy a dejar libre pero si ustedes quieren darle no hay problema y entonces continuamos aplicando de esta manera miren si se pueden dar cuenta está quedando cubierto todo todo y solamente el sesgo se lo he dejado libre pero si ustedes quieren darle al sesgo también le pueden dar no hay ningún problema y entonces lo voy a llevar hasta el borde de la cinta adhesiva de esta manera y escogí blanco sobre blanco porque de por sí estos tenis me gustan porque mezclan con casi toda mi ropa de color pastel y como está empezando la primavera por estos lares me gusta para combinarlo con cualquiera de estas prendas pero que brille un poquito sin embargo que no sea que llame demasiado demasiado la atención y entonces el blanco sobre el blanco es ideal para esto miren ya le terminé de dar a toda la parte delantera ahora voy a ir por la parte del costado y ya está atrás jalando el moposh de esta forma estos tenis no los voy a poder lavar mojar o mojar porque si no se le sale el glitter entonces va voy a tratar de cuidarlos muchísimo para que no tenga que estarlos lavando prácticamente los voy a cuidar como si fueran zapatos pero vale la pena en esta parte de acá tiene la marca y se la voy a cubrir con el glitter también y así le voy dando a todo el borde hasta llegar y detenerme en el elástico si se dan cuenta estoy deteniéndome en el elástico porque esta parte si se la voy a dejar libre este moposh más o menos seca en un par de horas y solamente va a dejar que el show sea el glitter o escarcha esto le va a dar una vista muy distinta al tenis o zapato y también pueden hacer esto en sus zapatos como no tenemos otros videos en el canal en donde les estoy mostrando como cambiarle el look a los zapatos con glitter o escarcha y es realmente bastante divertido esta es la primera vez que les estoy haciendo blanco sobre blanco pero en algún video de los anteriores que ustedes pueden buscar en el canal van a encontrar que hemos trabajado con escarcha o glitter negro sobre negro y queda precioso y en blanco sobre blanco también queda muy bien porque aquí estamos mezclando dos tipos de escarcha una que es menuda pequeña casi como una arenilla y otra que es la gruesa y que viene tornasolada queda unos reflejos lindísimos especialmente cuando le da la luz y el moposh la fija muy bien como les digo no lo pueden lavar así es que tienen que cuidar estos estas zapatillas, estos zapatos como si fueran como si no fueran deportivos sino como si fueran zapatos de salir ahí está entonces este borde también como ven no le he pasado al sesgo y lo estoy siguiendo de borde a borde porque la cinta adhesiva protege el jebe lo llevo hasta atrás y lo voy a dejar secando más o menos unas dos horas pero antes de ponerlo a secar le voy a dar una salpicada con nuestra escarcha o glitter para que atrape todas las que pueda y que quede brillando de la misma manera luego no importa si se cae un poco ya cuando está seco esto nos queda bastante, bastante firme miren ya terminé el segundo zapato ahora solo lo vamos a dejar secar un par de horas lo que voy a hacer ahora es que le voy a salpicar por arriba voy a ponerle un poquito más a este así porque aquí me quedo un poquito y a este también eso es ya está en la parte de enfrente y entonces le voy a poner el glitter o escarcha salpicado mientras que el mod post todavía está húmedo no quiero desperdiciar por eso le estoy acabando toda la escarcha por arriba eso es ya está esto se puede enjuagar simplemente con agua un poquito de jabón de platos y entonces le voy a salpicar vamos a usar este papel de abajo eso es para apoyarnos y después recoger lo que quede del glitter vamos a ponerle un salpicón eso es así a este también pero lo estoy aplicando como quien como quien le pone pimienta este tiene sus agujeritos miren como para salpicar así también y se lo voy a poner así hacia arriba eso listo ahora lo voy a dejar secar un par de horas bueno una vez que ya lo tenemos seco entonces podemos comenzar a retirar el cinta bueno la cinta scotch el adhesivo este que le pusimos y miren así es como nos va a quedar bueno y así es como nos queda terminado nuestro proyecto miren blanco sobre blanco ya está seco y realmente es muy vistoso y le da un encanto muy especial y diferente a nuestro tenis espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse al canal denle click a la campanita para que les avise cuando haya un nuevo video y compartan el video gracias hasta la próxima chau 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 chau